Vamos a revisar ahora la estructura que tiene Elementor para el contenido. Este contenido ha sido importado y por lo tanto vemos aquí que nos aparece una línea de fondo, una línea azul o celeste y luego aparece aquí un icono de columna. Entonces y adicionalmente aparece este widget de texto como vemos aquí. Esto lo podemos ver fácilmente utilizando esta opción de navegador. Vemos de que tenemos una sección en la parte superior que es esa que está marcada. Luego tenemos una columna que aparece con ese icono y luego tenemos el widget. Quiere decir entonces de que Elementor usa la estructura de secciones y dentro de las secciones columnas y es en las columnas en donde coloco finalmente los widgets. Si vemos aquí en la parte inferior aparece una opción para agregar nuevas secciones. Agregamos aquí una sección. Vamos a ver que nos pide que tengamos definida una estructura de columnas. Vamos a colocar de momento una sola columna y entonces se mostrará de la siguiente forma. Aquí aparece la sección un poco más estilizada con estas opciones. Podemos agregar desde aquí una nueva sección al igual que le decíamos desde aquí. Podemos arrastrar este elemento. Podemos eliminarlo. Y aquí en la columna si marcamos vamos a ver también opciones en la parte derecha. Desde aquí puedo agregar un nuevo widget. Si marcamos aquí vamos a ver que nos aparece todos los widgets que puedo agregar. Por ejemplo vamos a agregar un encabezado y aparecería allí. En cada momento puedo hacer control Z revirtiendo los cambios o también podría hacerlo desde aquí. Recuerden desde la opción de historial vemos todas las acciones realizadas. Es posible que quiera definir una columna dentro de otra columna. Por ejemplo en el caso de que aquí puedo utilizar el botón derecho para duplicar esta columna. Entonces tendría una sección con dos columnas. Pero ¿qué sucede si quiero más columnas dentro de esta columna? Entonces puedo utilizar una sección interior. Hay un widget que se llama sección interior y que me permite agregar una columna dentro de otra columna. Como vemos allí y si vemos ahora la estructura a través del navegador. Vamos a revisar nuestra segunda sección que es esta. Tenemos una sección principal que está marcada allí. Aquí tenemos una columna y tenemos otra columna. Pero dentro de la primera columna tenemos una sección interior con otras dos columnas. Si necesito agregar siempre hay opciones adicionales con el botón alternativo del mouse. Podemos duplicar esta sección y nos aparecería de la siguiente forma. Y si marcamos acá en la columna podemos también agregar columnas adicionales. Por ejemplo acá agregar nueva columna. Entonces de esta forma podemos organizar nuestro contenido. Los widgets que vaya agregando. Vamos a probar por ejemplo nuevamente agregar un widget de encabezado aquí. Todos los widgets que vaya agregando siempre van a aparecer estas tres opciones. Contenido, estilo y avanzado. Incluso a nivel de documento si vemos aquí esta sección de ajustes. Esto a nivel de documento también aparece en los ajustes a nivel general. Pero aparece estilo y avanzado. En algunos casos como en este la opción de avanzado para el documento solamente está disponible para la versión pro. Pero si marco algún otro widget por ejemplo este de texto también aparecerá contenido, estilo y avanzado. Generalmente el contenido es las opciones más generales con las que usualmente hacemos los cambios. Por ejemplo en este caso cambiar el texto. Los estilos están referidos al diseño de este texto. Usualmente temas de colores, alineaciones, tipos de letra, etc. Y en avanzado generalmente vamos a ver temas de márgenes, efectos, fondos, etc. Y en avanzado generalmente vamos a ver temas de cálculo.